No se da nada. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenidos a este webinar número 16, Crea experiencias significativas con tus alumnos empleando Google Earth y My Maps. Yo soy Ignacio Uribe Ferrari, soy el director ejecutivo en Edilar, donde nuestro enfoque son ustedes, son los maestros. Bueno, en Edilar tenemos varios proyectos educativos. El principal de ellos, bueno, el más conocido es Red Magisterial, pero también tenemos la revista Correo del Maestro, que es una editorial que tiene libros seleccionados por ustedes, que después la Conalitec reparte en las secundarias y también en el Programa Nacional de Inglés. Y también contamos con el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, el IESPE. Algo muy importante es que somos, pues, aliados de Google, somos un Google for Education Partner. Les quería contar un poco antes de comenzar con el webinar, en un minuto se los cuento, nuestra contribución a la Estrategia Nacional de Educación a Distancia por COVID. Como ustedes saben, cuando empiezan los cierres de escuelas, hubo un acuerdo entre Google y IESPE, estos acuerdos siguen. Además, algo muy importante es que, aunque ya no sigan algunos convenios o acuerdos, las cuentas que ustedes tienen, los dominios que ustedes tienen, te quedarán, te quedarán funcionando. Pero, bueno, en la primera firma de estos convenios, nos invita a Google a ser el partner que, junto con ellos, hagan esta implementación. Y algo que diseñamos fue, pues, una habilitación tecnológica que hubiera contenidos relevantes, significativos, y que hubiera algo de capacitación para ustedes. Desde luego, pues, como en nuestro enfoque, son los maestros pensando en ustedes en el centro, poniéndonos en sus zapatos y viendo cómo es que mejor podíamos ayudarles. Entonces, para esto, algo que quisimos, y sobre todo porque, pues, estas son herramientas nuevas, se entiende que no las conocían algunos de ustedes. Entonces, algo que quisimos es que el primer día que ustedes recibieran las cuentas y entraran, pues, que pudieran encontrar las asignaturas que ustedes imparten, del grado que ustedes imparten, e inclusive, pues, a sus alumnos, y que sus alumnos encontraran a ustedes, a sus maestros, encontraran a sus compañeros, y también, a veces, a sus directores. Pues, bueno, en esta habilitación tecnológica consistió en toda la parte de creación de las cuentas, de saber en qué escuela estaban ustedes, en qué asignaturas impartían, quiénes eran sus alumnos. Y una parte importante, pues, fue la de publicar contenido. Que este contenido, pues, siempre es sugerido, siempre como algunas ideas para que ustedes empezaran a usar el ecosistema, que tuvieran ahí cierto contenido agradable, que trajera materiales educativos digitales. Aquí hay un ejemplo de preescolar, donde hay un video de YouTube, de un cuento, y se le pide al niño después que imagine su, imagine y describa su animal perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo en primaria, que busca ver las similitudes entre el sistema decimal, el sistema de numeración maya, pues, traía un videojuego, traía también ahí un video. Hay muchas de estas actividades en red magisterial, en la parte de activa, que ustedes pueden seguir enviando a sus classrooms, ahora que ya muchos más maestros lo conocen. Aquí, por ejemplo, en física, en secundaria, pues, con un simulador, que existen muchos de estos y que resultan ser excelentes materiales educativos digitales para hacer actividades significativas cuando estamos en la educación a distancia, ¿no? Y en el componente de capacitación, pues, mucho ha sido a través de este tipo de herramientas, de los webinars. Hemos hecho webinars con algunos de sus estados, la Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Colima. Nuestros propios videotutoriales y webinars de abril a la fecha han logrado más de 3 millones de vistas. Muchos con Google y inclusive con la Secretaría de Educación. Uno de los primeros webinars que hace Google estuvo el secretario Esteban Moctezuma, estuvo Daniel Cliff, quien es la cabeza para todo Google de Educación, y estuvieron el maestro Jacobo, que es parte de nuestro equipo, del equipo de la red magisterial, y la maestra Berta, quien es quien nos acompaña el día de hoy para dar el tema que hoy nos ocupa. Bienvenida, maestra Berta. Hola, Nacho. Buenas tardes, maestros. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Siéntanse libres de practicarlo y aprender lo que vamos a estar viendo hoy, maestros. Bienvenidos. Así es. Pues, bueno, la maestra Berta cuenta con varias certificaciones de Google también. Y también nos acompaña el maestro Carlos Niembro, quien es un consultor senior y que tiene varias noticias importantes para ustedes. Bienvenidos, Carlos. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Berta. Maestros, también muy buenas tardes. Como todas las semanas, aquí estamos. Estamos al pendiente y vamos a platicar con ustedes de muchas sorpresas que tenemos para ustedes el día de hoy. Excelente, pues, muchas gracias. Pues, el día de hoy justo tiene que ver con un tema geográfico, ¿no? Rompiendo las barreras geográficas, comenzará la maestra Berta a presentarnos. Después hablaremos de My Maps. Se les mostrarán algunas ideas de lo que ustedes pueden hacer con sus alumnos. Y después pasaremos a Google Earth y, desde luego, siempre tratando de abordar sus preguntas y respondiéndolas de la mejor manera. Pues, no quito más tiempo. Así que, adelante, maestra Berta. Gracias, Nacho. Maestros, vamos a empezar. Y, bueno, hoy, antes de empezar con el tema propiamente dicho, me gustaría compartir con ustedes este video. Vienen los subtítulos, así que vamos a verlo. Cuando yo era cinco años, me pasé en un tren vacío, algún lugar en India, y me quedé dormido esperando a mi hermano. Cuando me desperté, me pasé en el tren con no idea de cómo regresar. Me describí una maestra de mi hogar a los padres de los australianos, que me eventualmente adoptaron. Pero no fue hasta 25 años después que me escuché de un tool que me ayudó. I began la busca de un familia que había perdido, un desiderado por la realidad de lo que estaba tratando de hacer. A encontrar una familia de cuatro en un país de más de un billón. Empezando con el primer que la knew, me meto de la tren a Hauerra Station, Calcutá. I thought about how long I was on board And worked out my search radius I didn't speak Bengali So Bangladesh was out I remembered looking up at the stars So I wasn't from a city I remembered it being warm at night Which ruled out the colder regions From there My only option was to follow the tracks That still remained Night after night For three years Until the night I came across a station symbol And a water tower And an overpass And a ring road It was the station where I fell asleep 25 years earlier From 10,000 kilometres away And began to follow the path I'd walked daily as a child Until I finally found what I'd been looking for What do you think, maestros? This is a story that really Personalmente, personalmente me conmueve mucho Porque esta persona que podríamos pensar Que venía de una situación adversa Pues es un niño de 5 años Que se pierde en una estación de trenes Es adoptado por una familia Y a los 20 y tantos años Decide regresar y buscar a la familia Que él recuerda que perdió Él no era un muchacho que tuviera como una especialidad Donde pudiera estar usando mucha tecnología De hecho, él estaba estudiando algo de hotelería y turismo Y decide buscar a su familia Y vemos cómo va acotando su búsqueda Con esta herramienta que hace años Pues no era tan poderosa Como la tenemos ahorita Retomando un poquito Lo que veíamos en el webinar pasado Con la maestra Alejandra Este tipo de experiencias Son muy significativas para los alumnos Porque los estamos empoderando Con habilidades que son para la vida Entonces, teniendo esto en cuenta Quiero preguntarles ¿Cuántos de ustedes, maestros De los que estamos aquí No hemos ido a un lugar Que es nuevo por turismo Por, no sé, por alguna otra causa Un viaje Y que no hemos tenido de repente Como el lugar a la mano O en la mente Que digamos, ah, pues llego así, ¿no? Incluso hoy en día Cuando nos subimos a un taxi Y queremos tener la certeza De que vamos al lugar Que estamos pidiendo Y no conocemos la ruta ¿Cuántos de los que estamos aquí Ahorita en este webinar No hemos tomado nuestro teléfono celular Y hemos visto la ruta La que nos va llevando O vamos pidiendo indicaciones? Entonces, estamos inmersos En la tecnología Y justo es hora de saber Y sobre todo compartir Con nuestros alumnos Para que ellos también tengan Esta misma experiencia Y así como los ubicamos A conocer rutas A conocer lugares Por medio de un mapa impreso Que por cierto Van siendo cada vez menos También es hora De compartir Cómo ellos pueden utilizar La tecnología a su favor Entonces, hablando de estos mapas Bueno, seguramente Ya la mayoría de los que estamos aquí Hemos usado Google Maps Que fácilmente lo podemos utilizar En nuestro computador O en nuestro teléfono celular Pero hay otra herramienta Que se llama My Maps Tuve la experiencia hace poco De estar en una clase Con una maestra de geografía Y utilizando Google Meet Para hacer su clase Estaba trabajando justamente Esta parte de las placas tectónicas Y volcanes Y entonces Ella dijo Saquen ahora el mapa Que les pedí Que compraran Y entonces los niños empezaron Niños de secundaria Muchachitos de secundaria Empezaron a sacar un mapa impreso Y dije Si la maestra hubiera conocido Antes esta herramienta Yo creo que se le hubiera facilitado Sobre todo a aquellos niños Que dijeron No compré el mapa My Maps Es una herramienta También con la tecnología De Google Que te permite Crear mapas interactivos Los maestros Personalizar rutas Personalizar un lugar Por ejemplo Bueno no el lugar Sino más bien una ruta Que tú vas a seguir Cuando vas a cierto lugar Te permite personalizar mapas Y ahorita te voy a mostrar Cómo Y también Te permite navegarlo Con Google Maps ¿Qué características tiene? Pues que te permite Buscar direcciones Calles Ubicaciones También te permite Ubicar lugares específicos Y marcarlos Ponerle un marcador También te permite Crear mapas De alguna manera Dinámicos Y te permite Compartir Y trabajar De manera colaborativa Esta herramienta Va dirigido Para todas las asignaturas Y para todos los maestros De todos los niveles No se enfoca Específicamente En una Y les muestro Cómo vamos a trabajar Con My Maps Vamos a ir a Google.com Y desde el buscador Vamos a buscar My Maps Y nos va a presentar Esto que se encuentra En mi pantalla Podemos darle clic A la primera O a la segunda opción Le voy a dar clic Donde dice Google My Maps My Maps Y justamente Se presenta Esta interfaz Donde tenemos De manera básica Un botón Que está en color Naranja rojo Ustedes me dirán De qué color es Donde dice Crear un mapa nuevo Y también viene Esta parte Al centro Donde nos permite Ver todos los mapas A los que tenemos acceso También como los mapas Propios Mapas que nos han sido Compartidos De otras personas O que hemos compartido Y los mapas Que hemos estado Viendo recientemente Entonces ¿Qué vamos a hacer Para crear Un mapa interactivo? Vamos a localizar El botón rojo Que está en la esquina Superior izquierda Que dice Crear un mapa nuevo Y damos clic En automático Va a abrir Esta vista Que les estoy Mostrando En la parte Superior al centro Viene una caja De búsqueda Que nos va a permitir Hacer Su nombre lo dice Una búsqueda De un lugar En específico Viene una manita Que nos va a permitir Seleccionar elementos Viene un globito Bueno el icono De un globito Que nos va a permitir Agregar un marcador A un lugar en específico Viene una herramienta Que dice Trazar una línea Que viene como En forma de ángulo Que nos permite Agregar líneas O formas También nos permite Agregar rutas En automóvil En bicicleta O rutas a pie En el siguiente icono Viene Para agregar indicaciones Y el último Nos va a permitir Medir distancias O superficies Maestros de matemáticas Vayan pensando Cómo podemos implementar O usar esta herramienta Del lado izquierdo Bueno viene La parte De De La sección Donde vamos a colocar El nombre Es importante Recuerden Que los documentos Y archivos Que generamos Con las herramientas De Google Se guardan Automáticamente En Google Drive Que también Es una forma En que pueden entrar Van a Drive Y ahí buscan My Maps Y lo abren También Viene a la opción De agregar capas Que ahorita Les muestro La funcionalidad El botón De compartir Que nos va a permitir Compartirlo Ya sea Para que otros Vean nuestro mapa O para Darles permiso De edición A las personas Que nosotros Tengamos pensado Y obtener Una vista previa De ahí en fuera Vienen Aquí se va a ir Reflejando la información Y al final El mapa base Donde tú Quieras Cómo quieres Que se muestre El mapa Si lo quieres Con un mapa normal Mapa con Versión de satélite Mapa con relieves Esto también Para los maestros De geografía Mapa con división Política Etcétera Entonces En mapa base Tú vas a Definir Qué mapa quieres Ahora sí Supongamos maestros Que vamos a hacer Un trabajo Justamente El que les mencionaba De geografía Donde vamos a hablar De las placas tectónicas Y de los volcanes Entonces Vamos a ponerle Un nombre al mapa ¿Cómo lo hacemos? Le damos click Donde dice Mapa sin nombre En la parte superior Izquierda Y le vamos a colocar Volcanes Y placas Tectónicas Listo Y ponemos la descripción En este mapa En este mapa Vas a encontrar Información Sobre los volcanes Y las placas tectónicas Que están en la República Mexicana Etcétera Y guardamos Dando click En el botón Guardar Ahorita vemos Que ya está Aquí en la Parte del menú El nombre Y bueno Vamos a empezar Con el primer volcán Si ustedes quieren Que el volcán Donde están aparezca Pónganlo en el chat Mientras yo voy a buscar El paricutín Y aquí en Michoacán Y le doy click En buscar Entonces Se van a dar cuenta Que Aquí está Ya nos Nos puso un marcador No más bien Nos está mostrando Donde se encuentra La ubicación Pero yo lo puedo agregar Al mapa Que yo estoy creando ¿Cómo lo hago? Localizo El La opción Que dice En el botón de más Y agregar mapa Al mapa Le doy click Y en este momento Me debe agregar Al mapa Déjenme actualizo Aquí está el paricutín Fíjense que me lo localizo Bueno Otra forma De poder agregarlo A mi mapa Es buscar un marcador Justamente en el globito Voy a darle click Cuando doy click En el marcador Si se dan cuenta Se genera un símbolo De más Y voy a dar click Aquí donde está La ubicación del paricutín Voy a dar click Y entonces Me aparece Esta cajita De diálogo Voy a poner Paricutín Estamos hablando De volcanes El paricutín Y la información Se la pueden poner abajo Este volcán Se encuentra En el estado De Michoacán Nació en mil Ta 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 1942 Una persona Está varando su tierra Y ustedes pueden pedir O ustedes pueden definir Lo que ustedes quieran poner ahí ¿Qué otra cosa pueden poner? Aquí estamos Debajo de la cajita De diálogo Al lado derecho Tú puedes Maestro o maestra Insertar una imagen O un video Voy a darle click Al icono de la cámara Y directamente Si tú tuvieras imágenes Las puedes subir Desde tu equipo Pero puedes ir A donde dice Búsqueda de imágenes De Google Y buscar Las fotografías El paricutín Y entonces Aquí se muestran Algunas fotografías Y quiero meter Más de una Simplemente busco El circulito Que se encuentra En la esquina Superior izquierda De la imagen Y puedo ir Agregando las que No creo que nada más Selecciona una Bueno voy a seleccionar La primera Y voy a darle click En abrir Y en este momento Si nos damos cuenta Está este La primera Quiero agregar más Le doy click En el más Y ahora sí Selecciono la segunda Que esta es la que me gusta Y doy click En seleccionar Ahora ¿Qué más puedo meter? Puedo meter Desde el símbolo de más Aquí Búsqueda de YouTube Al lado de Búsqueda de imágenes Y busco El paricutín Le doy click Y yo les recomendaría Que previamente Pues vean el video Que quieren meter Y voy a dar click En este Que es uno De la BBC Para seleccionar O para que se active Este botón azul De seleccionar Simplemente doy click En la sección Del video Y le doy click En seleccionar ¿Qué más? Bueno, ahora voy A guardar Y listo maestros Aquí está Mi primera ubicación Entonces ya está La descripción Que yo puse Si bien aquí Si observamos Aquí al lado del globito Viene pues la La ubicación Geográfica También viene un lapicito Por si quieres editar Cambiar incluso El color del globito Aquí en En el botecito De pintura Voy a elegir Quizá Un color Un color Diferente Para ubicar Los volcanes Este café Me gusta más Y aparte Donde dice Más íconos Tú puedes localizar El ícono Que quieras Poner ahí Si es una ruina Si es un museo Dependiendo De lo que tú quieras Ponerle Maestro o maestra Tú puedes elegir Qué ícono Ponerle Ahorita por tiempo Voy a elegir uno Al azar Este Para qué Para ubicar O más bien Para personalizar Este mapa Que yo estoy Creando Ahora ¿Qué otra cosa Podemos hacer? Voy a dar clic en Aceptar Y listo Si nos damos cuenta Ya está listo Se va reflejando Del lado izquierdo Voy a buscar otro mapa Perdón Otro Otro Volcán En este caso Va a ser El East Taxi Wattle En Puebla Y quiero mostrarles Cómo lo quería hacer Ese rato Ya se Ya se agregó Esta ubicación Voy a ponerle Agregar al mapa Y listo Se acaba de agregar Podemos hacer lo mismo La misma edición Podemos meter fotografías Podemos editar la información Y podemos editar Esta parte del mapa Ya están aquí dos Ahora sí Voy a agregar una nueva capa Que bueno Esta anterior La voy a llamar Como volcanes Las capas Les van a permitir Hacer por secciones Sus mapas Es decir Si en este caso Yo quisiera quitar volcanes Simplemente lo quito Y se quitan los marcadores Así como les acabo de mostrar La activo Y se activan los marcadores Lo voy a hacer más chiquito Para que Se puedan ver Los dos que ya marqué Uno está aquí En Uno está aquí En Puebla Otro está en Michoacán Cuando yo doy clic En la cajita de volcanes Y quito Esa Esa capa En automático Se borran Así pueden ir ustedes Separando por capas Su mapa interactivo Y otro Voy a poner otra capa Que se va a llamar Placas Y solamente les voy a mostrar una Porque me gustaría Que utilizáramos también Suficiente tiempo Con Google Earth Ahora ¿Cómo hacemos Estas placas? Voy a hacer Mi mapa más Más pequeño Justamente para Este Para mostrarles Podemos hacerlo Usando esta De trazar una línea Y agregar una línea O forma Vamos a agarrar Disculpenme maestros De geografía Si no lo hago tan exacto Voy a empezar a agarrar Simplemente Si se dan cuenta Se puso una cruz En el puntero Y voy a empezar A trazar puntos Entonces voy a Empezar a agarrar Donde se encuentra La placa del pacífico Hasta aquí Viene Y después Viene así Más o menos Y así Y listo Para dejar la línea Ya completa Simplemente le voy a dar Doble clic Y si se dan cuenta Se trazó toda la línea Y voy a ponerle Placa del pacífico Y listo Y listo Voy a poner la descripción Esta se encuentra En las placas Perdón Ubicada en las aguas Del pacífico Y todo lo que ustedes Le pidan a sus alumnos Que hagan Guardo También puedo poner Igual Ubico El icono De la cámara Y puedo poner Por ejemplo Placa del pacífico Ustedes pueden buscar Imágenes O pueden buscar También videos Que les permitan Mostrar justo Lo que ustedes Están queriendo Mostrar a sus A sus alumnos Voy a elegir Esta imagen Selecciono Y en automático Se presenta aquí De la misma manera Pueden editar Para subir videos O para cambiar El color Y guardo Y listo Ahora vamos Aquí ya se encuentra En abajo de placas Voy a hacer uno más Que va a ser La placa La de Nazca Que está más o menos Por aquí Por cierto Saludos maestros Que nos acompañan De Perú Y de Ecuador Bolivia Sabemos que nos acompañan De varios lugares Entonces Bienvenidos también Estaba yo trazando aquí Y ustedes pueden ir Viendo cómo lo pueden hacer Y pueden ir cerrando La línea A mí en este momento Se me cerró Pero desde uno Solo pueden ir Ir cerrando Todo su Este Todo su Polígono En este caso Y aquí ya está Ahora sí Le voy a poner Placa de Nazca Y volvemos Y volvemos a poner Toda la información Y enter Así es como ustedes Maestros Pueden ir creando Un mapa interactivo Podemos medir distancias Con esta reglita Que es la misma funcionalidad Que tiene Google Earth Y la misma funcionalidad Que tiene Google Maps Ustedes buscan Una distancia A Y una distancia B Y entonces Con esta reglita Y entonces con esta reglita Nada más pueden ir Haciendo una estimación Por ejemplo De Saltillo Voy a darle clic A Monterrey En línea recta Y ahí me está diciendo Cuántos kilómetros Son aproximadamente 74.2 kilómetros ¿Qué otra cosa podemos hacer Con My Maps? Podemos compartir Del lado izquierdo Se encuentra el botón Que dice Compartir Le voy a dar clic Y entonces Aquí voy a habilitar El uso compartido De vínculos Así como Si lo quiero público O si lo quiero privado Si quiero ponerle Como más Restricción A mi mapa Voy a darle clic Donde dice Uso compartido De Drive Y entonces Me va a decir ¿A quién se lo quieres compartir? Yo se lo voy a compartir A Ignacio Justamente Que está aquí Para que él tenga Permisos de editor O si simplemente Quiero que vean La gente Lo vea Y me diga Oye pues te quedó Muy padre maestra Le doy permisos De lectura Y les comunico Que Berta Les compartió Este mapa Se lo voy a dar De editor Y envío Listo Estoy compartiendo Así ustedes Pueden ir viendo Cómo sus alumnos Pueden ir trabajando De manera colaborativa Nacho Tenemos preguntas Sí maestra Berta Si hay algunas preguntas Por ejemplo Nos pregunta aquí La maestra Odalupe Romero Una vez trazada La línea ¿La podemos editar? Sí Sí se puede editar maestra Mire Qué bueno Que esa es una Excelente pregunta Por ejemplo Yo estaba Trazando esto aquí Y supongamos Que se me vino Para acá Entonces Lo que yo voy a hacer Voy a terminar Simplemente dándole Doble clic Para que no se sigan Trazando más líneas Voy a agarrar la línea Y la voy a regresar Hasta abajo Y si se da cuenta Maestra Se bajó Y se borró Y voy a agarrar La línea otra vez Porque se me hace Que era muy grande Y la voy a regresar Aquí Y se regresó Creo que Creo que por ahí Va la pregunta ¿No? También al maestro Eric Flores Ajá ¿El modo que puede hacer Para que se trabaje De forma colaborativa Como en un Jamboard? En Sí se puede trabajar De manera colaborativa Justo como lo acabo De mostrar Maestro Damos clic aquí En compartir ¿Ok? Y entonces En compartir Vamos a habilitar Vamos a localizar Este botón Que dice Uso compartido De Drive Está abajo Lo podemos hacer público Y lo podemos compartir Para que lo vean Pero si queremos Que haya editores Del mapa Vamos a dar clic En uso compartido De Drive Y así como lo hice Con Nacho Con Ignacio Ustedes pueden poner O los alumnos Pueden poner Como los nombres De sus compañeros Ahora ¿Qué pasa Si tú quieres ver En tiempo real Lo que están haciendo? Pues que uno de ellos Te comparta su pantalla En Meet Y listo De acuerdo También la maestra Laura Guzmán Nos preguntaba Si pudieras repetir Un poco Cómo es que se Taggea la foto Cómo es que se Añade Y se pone La leyenda A la foto Ah, sí, claro Este Para la foto Nada más Déjenme actualizo La página Porque creo que Está muy Muy grande Y este En esta foto Que decía la maestra ¿No? Vamos a buscar Por ejemplo Déjenme ubico Mi mapa Porque me está Apareciendo Muy grande Si no Ahorita Este Vamos a localizar Maestra Vamos a localizar Por ejemplo Otro Otra ubicación Que se encuentra En el Estado De México Específicamente Estamos hablando De Toluca Y aquí en Toluca Tenemos un mapa Que es muy visitado Cuando hace Mucho frío En este caso Está el nevado De Toluca Que lo estoy buscando Por aquí Pero supongamos Que vamos a ubicar Este de Valle de Bravo Aquí Valle de Bravo Que por aquí Está alrededor El nevado de Toluca Y entonces Este Tú puedes poner Un marcador Nada más Déjenme Voy a regresar A My Maps Para no Para que no se vea Tan grande Un segundo Si se dan cuenta Esto se abre Más bien se guarda De manera automática Aquí está Está guardado Y listo Voy a buscar El nevado de Toluca Que era lo que le quería mostrar Aquí está Y entonces Está el marcador Voy a agregar El marcador Al mapa Y listo ¿Cómo meto yo Una fotografía? Localizo El icono De la imagen Doy clic Y entonces Se va a desplegar Este cuadro De búsqueda De imágenes Voy a localizar Búsqueda De imágenes De Google Y pongo Nevado De Toluca Enter Y entonces Viene esta chulada Que les voy a mostrar Aquí Le voy a dar Clic Y seleccionar En automático Se sube una imagen Si quiero subir Más imágenes Le voy a dar Clic Al botón De más Y voy a elegir Otra Le doy clic Y listo Si yo quisiera Seleccionar Maestra Un video Le vuelvo a dar Clic En el botón De más Y voy a Búsqueda De YouTube Y Nevado De Toluca Entonces Aquí Este Se va a hacer La búsqueda Rapidito Voy a Darle clic Y en En el video Que yo elegí Doy clic En seleccionar Y listo Lo único Que vamos a hacer Es guardar Nos pregunta La maestra Mónica Chávez Si los alumnos Lo pueden consultar Desde cualquier Dispositivo Si Si se puede Consultar Desde cualquier Dispositivo Si Recuerdo Al principio De la contingencia Que un alumno De hecho Creó Un Usando My Maps Creó Un mapa Donde se podían ver Los contagios Se hizo como Famoso La noticia Salió por Varios lados Porque había Conectado La La tabla Una tabla Donde estaban Poniendo los Los contactos Por ubicación geográfica Y él La hizo Que se reflejara En este mapa Nosotros Hicimos algo Similar Con el sitio Que hicimos Para ustedes De soporte De las cuentas De Google También El maestro Jacobo Utilizó El listado De los teléfonos De soporte Y puso Hizo un mapa Donde Con marcadores Cuando ustedes Se ponían En su estado Aparece La Los teléfonos De contacto Para soporte De las cuentas De Google Sí Entonces Bueno Este Creo que De este tema Son todas Las preguntas Muy bien Me gustaría Rapidísimo Invitar Al maestro Carlos De nuevo Que tiene Un mensaje Para nosotros Y regresamos Con Google Earth Gracias Bienvenido Carlos Gracias Gracias Nacho Gracias Maestra Berta Bueno Primero que nada Maestros Yo lo que les quería Comentar Es que por favor No se les olvide Suscribirse A nuestro canal Y también Por favor Darle clic En la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Fíjense Que una de las cosas Que hemos visto A lo largo De todas estas semanas Y estos meses Era de qué manera Podíamos ayudar A ustedes Los docentes Entonces En ese sentido A nosotros Nos han surgido Como dos prioridades Importantes La primera es Poderles proveer A ustedes De contenido Y del desarrollo De habilidades A través de conocer Todas estas herramientas Que pueden ser útiles Y que han sido muy útiles Para ustedes Y la otra es El cómo poder generar Una oferta De distintos Componentes Para hacer Que ustedes tengan Más herramientas Para poder trabajar En ese sentido El día de hoy Nosotros vamos a hablar De nuevo De la oferta De telefonía Vamos a hablar También De la oferta Que tenemos De las tabletas De las iPads Y también Vamos a hablar De la oferta Que tenemos Para estudiar Una carrera Un doctorado O algún diplomado A través De lo que es El Instituto IESPE Entonces yo los veo En un ratito más Vamos a platicar De estos temas Continuamos con la información Que la maestra Berta Y que Nacho Nos van a compartir Muchas gracias Gracias Carlos Entonces maestra Berta Si gusta Continuamos Con el apartado De Google Earth Claro que sí Gracias Nacho Y gracias maestros Y bueno maestros Ustedes pueden ver En qué asignatura Se puede aplicar esto Se puede aplicar En matemáticas Por ejemplo Con esa herramienta De línea Ustedes pueden formar Polígonos Y le pueden pedir Al alumno Calcula O estima el área Por ejemplo De cierta Si lo quieres hacer Transversal Pues de la base De las pirámides Que se encuentran En Teotihuacán Calcula el área De las pirámides Que se encuentran En Chiapas Y que se encuentran En Mérida No sé Entonces O en Yucatán Y pueden ir Trabajando este tipo De temas Rutas Por ejemplo También localizar Rutas Etcétera En español Pues ustedes pueden Localizar lugares Y pedirles a sus alumnos Que hagan una descripción Una nota informativa O que hagan un cuento O depende de lo que Estén viendo Y que apliquen Toda la parte De gramática Y ortografía Que están viendo Geografía ni se diga Le estamos viendo el uso Y también en ciencias Y tecnología Podemos ir Pidiéndoles que calculen Algunos datos Y no es No es el único También vamos a estar Trabajando ahorita Veía en los comentarios Que algunos de ustedes Un maestro O maestra No vi el nombre Ya había hecho Un proyecto con Google Earth Y justo de esto Se trata esta segunda parte Vamos a llevar al mundo Aunque estemos En confinamiento Maestros Vamos a llevar al mundo A nuestros niños A nuestros alumnos Vamos a encontrarlos O vamos a llevarlos A que ellos encuentren Los lugares que les gustan Vamos a conocer el mundo Con expediciones Que ya han sido creadas Con esta herramienta Que se llama Voyager También podemos explorar O crear nuestros propios proyectos Así como disfrutar De un gran viaje En este dispositivo La idea es Como les decía En la introducción De este tema Pues llevarlos Fuera del aula Sin salir de casa ¿No? Ubicamos de esta manera A los alumnos Espacialmente Que bueno Es uno de los propósitos Del estudio De las matemáticas Así como aquellos Que tienen oportunidad Hacer un contenido De varias asignaturas Utilizando estas herramientas ¿Cómo ingresamos A Google Earth? Los voy a llevar A esta diapositiva Que está aquí Vamos a teclear Earth.google.com O desde el buscador Vamos a teclear Google Earth Y esto es lo que nos va a aparecer Para ejecutar directamente La herramienta Podemos dar clic aquí Donde dice Ejecutar Earth Y bueno Más abajo Vienen la descripción De lo que podemos hacer Con esta poderosa herramienta Dicho sea de paso Ustedes pueden Si tienen como una conexión limitada Conectividad limitada También pueden hacer Una descarga De Google Earth Para trabajar en sus móviles O para trabajar Desde sus computadoras Claro que la versión web Es más completa Pero si ustedes ya tienen Un proyecto Que quieran mostrar A sus alumnos Les va a mostrar La ubicación Así como el texto Que ustedes pongan En el proyecto Si sirve Ahora Cuando le damos clic En ejecutar Earth Nos va a aparecer Esta ventana Y del lado izquierdo Nos va a aparecer Este menú Cuando yo le doy Clic A las tres rayitas Nos va a aparecer Los mismos íconos Con los que Vamos a estar trabajando Ahora En el primer ícono Que es el de la lupa Vamos a buscar Por ejemplo Este Las montañas Porque estamos viendo Con nuestros alumnos Esta parte De la De la Sierra Madre Y entonces Ustedes los quieren llevar A esta parte De San Luis Potosí De Nuevo León Etcétera Y bueno La diferencia Con Google Maps Porque ustedes han visto Que con Google Maps También tienes vista De satélite Pero con Google Earth Pues tienes la vista De satélite Pero también En tercera dimensión Ahora Ya estoy en Nuevo León Si yo me quiero acercar Simplemente doy clic Y me va a ir acercando O con la herramienta De Zoom Me va a ir también Acercando A la A la A la ubicación Que yo quiero Entonces Usando Zoom Me va a permitir Ir más allá ¿Qué otra cosa Puedo hacer con Google Earth? Vamos a localizar El maestros El menú Que viene En los íconos Del lado Del lado Inferior Derecho Y vamos a localizar Este hombrecito Este hombrecito Cuando le damos clic Se pone naranja Y si se dan cuenta Se ponen algunas líneas Azules Azules Quiere decir Que aquí Es donde nosotros Podemos ubicar O soltar A este hombrecito Naranja Cuando le doy clic En automático Nos va a llevar Ahora Imagínense que ustedes Están dando clase A sus alumnos Y les dicen Fíjense que Aquí en En Nuevo León Bueno aquí estamos Aquí hay unas cuevas Este Ustedes los pueden llevar Y les pueden decir Depende del tema Que estén viendo Las montañas Pues también Habían cuevas Etcétera Y justo aquí Está una expedición ¿Qué encontramos regularmente En las cuevas Muchachos? Como estas que están aquí Ay pues agua Miren nada más Qué bonita agua Híjole Y entonces Ustedes ¿Qué tipo de vegetación Ven acá? No pues Qué árboles Qué tipo de árboles Hay donde hay corrientes O donde hay agua Ah bueno Y el clima es por ejemplo Frío O el clima es así Ah no Bueno podemos encontrar Árboles Pinos Qué tipo de animales Creen que crezcan aquí Etcétera Y cuando queremos Reubicarnos Este En el mapa Simplemente le damos Click al hombrecito Naranja Y nos saca De ahí Entonces Este Podemos ir Alejando Simplemente dándole zoom También Y entonces Podemos llevarlos A diferentes lugares Esta es la funcionalidad Del hombre naranja Yendo otra vez Yendo otra vez con Con el buscador Ahora nos vamos a ir Al otro extremo del país Y vamos a buscar Chich en Itzá Allá en Yucatán Hola maestros Del sur Este Nos da mucho gusto Estar con ustedes Y entonces Muchachos Quiero que observen Justamente Esto que estamos Hablando De historia Pero antes Me gustaría Llevarlos Y otra vez Con el hombrecito Naranja Maestros Pues los llevamos A esta ubicación Ahí están Las Las Líneas azules Donde los podemos Llevar Y entonces Vamos Nuevamente A la ubicación Quiero mostrarles Esta funcionalidad Donde están Estas flechas Que ustedes Pueden darle click Y ustedes Pueden recorrer El lugar Como si estuvieran En él Entonces Le vamos dando Click a las flechas Y ustedes Van llevando En esta expedición O en este viaje A sus alumnos Y pueden voltear Y fíjense Que clima Creen que sea este Observen El grosor De los árboles Observen Este árbol Que está aquí Que es Como creen Que es el clima Etcétera Esta es la funcionalidad De street view O vista A nivel de calle Que podemos Usar las flechas Y podemos ir Analizando El lugar Ahora Otra herramienta Que les va a ser Muy útil Y que a mí Personalmente Me parece muy bonita Es esta de Voyager Que es como Son como expediciones Ya hechas Que te van a permitir Llevar a tus alumnos A un tema En específico En el menú Que viene al centro Ligeramente Hacia abajo Vienen Algunos Algunos temas Como son Naturaleza Juegos Capas Nivel de calle O street view Cultura Viajes Educación Me voy a ir A educación De hecho También vienen Trivias Vienen juegos Que ustedes Pueden ir Explorando Ahora Me interesa Este De las Especies Clave Clave De la Tierra Y le voy A dar Click Voy a Iniciar La Exploración Con mis Alumnos Dando Click Y entonces Me va a llevar A varios lugares Del mundo Que tienen Que ver Con este Tema En específico Que son Las especies Es clave De la Tierra Y por Que son Clave Aquí Este Tema Por ejemplo Nos podría Servir Para Extinción De especies O también Nos podría Llevar A las Cadenas Tróficas Etcétera Cuando Le damos Nosotros Click Aquí Al Video Pues Esta Persona Que se Encargó De hacer Esta Expedición Este Va Nos da La Introducción Cuando Nosotros Le damos Click A la Flecha Hacia La Derecha Pues Nos lleva A Donde Queremos Esto Se encuentra En América Y ahora Estamos Hablando De Unas Estrellas De Mar Aquí Arriba Podemos Localizar El Icono De Pantalla Completa Y va A ir Presentando Las Fotografías Que Nosotros Bueno En este Caso Que la Expedición Tiene Y que Va Presentando Aquí Nos dice Que se Hice Un Experimento Donde A esta Parte De Las Piedras Se Quitaron Las Estrellas De Mar Y Pregunta O sea Tú Puedes Preguntarle A tus A tus Alumnos ¿Qué Crees Que Pasó Una Vez Que Se Quitó Esta Especie Entonces Le Vas Dando Click Y Lo Que Nos Va Describiendo Es Que Cuando Se Quitaron Las Estrellas De Mar Que Están Aquí Se Vinieron Estas Conchitas Todo Esto Que Está En Café O Gris Se Empezaron A Plagar De Eso ¿No? Se Empezaron A Desaparecer Algunas Especies Sobre Todo Acá En El Agua Y Entonces Tú Puedes Ir Llevando A Pues A Escocia Con Los Castores Europeos Fíjense Cómo Está Esto Y Entonces Tú Vas Llevando A Tus Chicos Con Esta Expedición También Tiene Maestros Videitos Que Ustedes Pueden Ir Haciendo Uso Fíjense Ya No Estamos En Escocia Ahora ¿Dónde Nos Vamos A Ir? Ah Pues A India ¿Dónde Se En Que Continente Y Tú Puedes Ir Haciéndole Preguntas Recapitulando Un Poco De Lo Que Has Visto Antes Esto Este Al Darle Clic Aquí En Las Tres En Los Tres Puntitos Tú Puedes Compartir Esta Página Ojo En Los Tres Puntitos Y Puedes Mandar Esta Expedición A Google Classroom Directamente Hay Varias Hay Bastantes Y Tú Le Puedes Sacar El Jugo Que Quieras Maestro Dependiendo Del Tema Que Estés Dando Otra Herramienta Que Es Muy Interesante Es Esta De Proyectos Nacho No Sé Si Hay Preguntas Antes De Que Yo Continúe Y Muy Buenas Bueno La verdad Que Yo También Estamos Varios Sorprendidos Porque Está Muy Buena Esta Herramienta Para Ubicar Los Temas En El Tiempo Perdón En El Creo Que Resuelves Una Pregunta Que Había La Maestra Carmen Morales De Cómo Podemos Esto Usarlo Con Alumnos De Prescolar Muy Bien Ahorita Voy Este Proyecto Que Voy A Modelar De Manera Breve Va Dirigido A Alumnos De Prescolar Ok Perfecto Si La Verdad Creo Que La Pregunta Fue Antes De Que Mostradas Lo De Las Especies Pintas Porque Si Creo Que Para Los Niños De Prescolar Ya Nada Más Por Estar Viendo Pues Los Animales Y Las Imágenes Van A Poder Entender Muy Bien La 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 Historia Que Se Quiere Contar Con Esta Expedición Quizá Pues El Conocimiento Geográfico Así De De Los Continentes Y Los Países Todavía No Lo Ten Muy Presente Pero Pero Si Que Sirve Para Se Me Hace Que Hay Muchas Expediciones Para Para Alumnos De Prescolar El Maestro El Maestro No Encuentro Su Comentario Pero Decía Soy Maestro De Educación Física Podríamos Después Ver La Parte De De Los Juegos Me Parece Que Se Veía Una Expedición De Los Juegos Alrededor Del Mundo Y Nos Están Preguntando Dónde Se Encuentra Este Voy Lleguer Si podemos Repetir Cómo Encontramos El Catálogo De Exposiciones Que Ya Están Hechas Cómo Pueden Los Maestros Encontrarlos Y Buscar La Temática Que Ellos Sí Claro Que Sí Maestros Para Encontrar Voyager Está Debajo Del Botón De Buscar En El Lado Izquierdo Viene Un Menú Vertical Con Íconos Propiamente No Es Un Menú Como Tal Pero Vienen Íconos Entonces El Primero Es El De La Lupa Que Es Para Buscar Y El Segundo Es Como Esta Es Una Parte De Un Barco Donde Vas Este Ahora Sí Que Dirigiendo Tu Barco Es Este Voyager Le Das Click Y Entonces Yo Estoy Abajo Pero Este Aquí Tú Encuentras Naturaleza Juegos Capas Street View Por ejemplo Aquí Vienen Unas Buenísimas De De Como Se Veía Antes El Descongelamiento Del Hielo A Comparación De Ahora Educación Este Fíjate Aquí Por Ejemplo Viene La Arquitectura Y Más Bien La Geometría En La Arquitectura Esta De Las Especies Clave De La Tierra Son Buenísimas Yo Yo Maestra De Prescolar Y Primer Ciclo Quizá Les Diría Vamos A Hacer Un Cuento No Lo Vas A Escribir Simplemente Me Lo Vas A Contar Para Impulsándolos A Que Sean Creativos En La Manera En Esta Expresión Oral Sobre Todo Que Es Muy Importante Al principio Porque Se va definiendo O Se va Desarrollando Entonces Les diría Te Voy A Pien Y Oral O Si No Ve Pensando En Cómo Vas Escribiendo Oraciones Con Respecto A Estos Animalitos Que Te Voy A Presentar Esto Es Lo Que Yo Haría Ahora Haber Visto Una Expedición De Las Casas Alrededor Del Mundo Y Justo Esa También Sirve Tanto Las Casas La Comida Alrededor Del Mundo Sirve Un Poco También Para Los Niños De Preescolar En Esa De Las Casas Alrededor Del Mundo De Repente Te Llevaba Un Iglú Con Los Esquimales Y De Repente Te Llevaba Al Sahara Y A Un Campamento Y La Maestra El Maestro Daniel Pérez Pregunta Sobre Educación Musical En Preescolar En Que Apartado Vendrían Alguna Expedición Similar Que Pudiera Tocar Esta Temática Yo Yo Creo Que En Aquí En Las Expediciones Tendríamos Que Explorarlas Por Ejemplo Este Aquí Viene Una De Mitos Y Leyendas Otra Que Viene De Cuentos De Hadas Pensando En Primer Ciclo Pero También Vienen Matemáticas Entonces De Los Juegos Que Me Preguntaban Al Principio Me Voy A Esta De Juegos Y Entonces Aquí Vienen Trivias Acerca De Lugares Mira Maestro Justamente Trivial Instrumentos Musicales Lagos Del Mundo Museos Para Los De Artes Etcétera Este Nacho Si Me Permites Voy A Continuar Con La Siguiente Porque Casi Se Nos Acaba El Tiempo Y Bueno Quiero Mostrarles Por Último Esta Herramienta Dentro Del Menú Que Se Llama Proyectos Maestras Y Maestros En Prescolar Hay Un Tiene Que Ver Con Identificar Función Identificar Formas De Hablar De La Gente Que Está A Nuestro Alrededor Entonces El Niño Tiene Que Valorar Esa Riqueza Cultural Que Tenemos En El Habla De Nuestra Gente Para Empezar Pues Le Di Click Al Icono Donde Está El Globito Junto Con Una Base Que Dice Proyectos Y Vamos A Crear Un Proyecto ¿De qué Loa? Etcétera Y Voy A Crear Y De Preferencia Pues Lo Voy A Guardar En Google Drive Para Que Yo Tenga Acceso Desde Cualquier Dispositivo Ahora Voy A Añadir Ojo Aquí Viene Este El Espacio Para El Nombre Le Voy A Poner Formas De Hablar De Nuestra Gente ¿No? En Este Caso En El Norte Del Estado De México Y Entonces Le Voy Añadir Una Descripción En Este Proyecto Ustedes Van A Encontrar Algunas De Nuestras Etnias O Algunos De Nuestros Pueblos Indígenas Que Todavía Conservan Su Habla Y Después Voy A Añadir Un Nuevo Elemento En Este Caso Voy A Añadir Un Sitio Y Voy A Buscarlo Directamente Desde El Buscador En Este Caso El Centro Ceremonial Mazawa Que Está Momento Me Va A Llevar Maestros Al Centro Ceremonial Mazawa Que Se Encuentra Al Norte Del Estado De México Voy A Localizar Esta Tarjetita Que Está Aquí Y Añadir Al Proyecto Entonces Voy A Añadir Al Proyecto Que Se Llaman Formas De Hablar Y Voy A Editar El Sitio Que Puedo Hacer Aquí En Editar El Sitio Pues Puedo Elegir Una Estrellita Y También Voy A Reemplazar La Como Aquí No Tiene Información Voy A Reemplazar La Información Que Tiene Le Puedo Añadir Por Ejemplo Dándole Click Al Icono De La Cámara Voy A Buscar Un Video De Youtube Que Se Llama Camino Mazawa Es Un Canal Que Les Recomiendo Para Los Maestros Que Están Por Ahí Y Entonces Voy A A Localizar Este Video Que Dice Vestimenta Mazawa Y Consonantes Selecciono Y En Automático Se Añadió Si Yo Quisiera Añadir Otra Fotografía Le Doy Click Acá Ahora En La Descripción Yo Ya Tengo Previamente Un Texto Simplemente Voy A Copiar Voy A Regresar Y Voy A Pegar Ya Está Pegado El Texto Este Y Listo Voy A Regresar Si Yo Quiero Ver La Vista Previa Simplemente Le Voy A Dar Click Aquí Donde Dice Vista Previa De La Presentación Y Es Un Proyecto Como Tal Maestros Eso Que Yo Les Mostraba Sobre Las Especies Del Mundo Estaba Estaban Ustedes Así Lo Pueden Hacer Le Metí Un Video Y Dice La Comunidad Mazawa Se Tres Vienen Y Les Hablan En Su Idioma Y Entonces Los Niños Se Van A Sorprender Porque Van A Si O No A Mi Personalmente Tengo Una Experiencia Muy Grata En Una Escuela De La Ciudad De México Donde Un Nino Dijo Si Mi Gente Es Del Norte De Puebla Y Esto Es Lo Que Se Habla Y Entonces Todo Y Cómo Se Dice Así Cómo Se Dice Acá Y Los Niños Van Como Fomentando Esa Riqueza Cultural Para Agregar Un Nuevo Elemento Y Ya Con Esto Estoy Terminando Le Vas A dar Click En Nuevo Elemento Puedes Añadir Un Marcador Directamente Si Sabes Donde Está La Ubicación O Puedes También Dibujar Una Línea Ceremonial Otomí Maestros De Otras Asignaturas Piensen Un Maestro De Historia Qué Tipo De Proyectos Podrías Hacer Maestro De Cívica Y Ética Ve Pensando En Un Proyecto Que Podrías Hacer Aquí Tengo Un Centro Ceremonial Otomí Miren Que Bonito Se Ve Voy A Añadir Al Proyecto Y Entonces Al Mismo Formas De Hablar Y Voy A Editar El Buscar Imágenes Y Entonces Voy a Poner En Imágenes Ahora No Voy a Poner Este Video Sino En Google Vestimenta Otomí Enter Y Entonces Yo Puedo Localizar La Imagen Y Seleccionar Y Así Pueden Ir Añadiendo Más Así Como La Descripción Yo Les Decía Que Aquí Tenemos Este Ya Un Texto Que Está Pre Hecho Voy A Copiar Voy Voy a Regresar Y Voy A Pegar Y Así Se Va Guardando De Manera Automática Su Proyecto Cuando Lo Quieran Buscar Supongamos Que Están En Voyager O Quieren Ir A Su Proyecto Pues Nada Más Buscan El Ícono De Los Proyectos Y Aquí Te Dice Ya Tienes Uno Simplemente Dale Click Para Abrirlo Y Presenta Como Ves Nacho Y Aquí Abajito Tienes Como El Menú Para Ir Avanzando De Un Sitio A Otro Pues Una Una Gran Herramienta Para Darle Otro Giro A Alguna Clase Llevándolos Ahí Pues Con Con El Google Earth Y Enriqueciéndola Con Fotos Y Videos Nos Pregunta Una Maestra Si Agregamos Un Sitio O Una Expedición En Classroom Y Los Alumnos Lo Abren En Cualquier Dispositivo Sin Necesidad De Descargar Google Earth Este Si Si O sea Tú Lo Compartes En Classroom Y Sin Descargar En Google Earth Lo Pueden Abrir En Su Teléfono Sin Problema Si Solo Quisiera Aclarar En Las PC Y En Las Mac Existe La Posibilidad De Descargar Como Aplicativo De Google Earth La Realidad Es que Google Earth Funciona También En El Navegador Chrome Ahorita Está en Una Chromebook Y Está Usando Google Earth Desde Una Pestaña Del Navegador Chrome Como Explicó Al principio Basta Poner Earth .google.com Y Lo Vamos A Ver Entonces Algo Similar Pasaría A Los Alumnos Cuando Entran Por Classroom Ven El Link De La Expedición Y Lo Que Va A Hacer Es El Link Es Disparar Su Chrome Y Va A Empezar A Funcionar El Google Earth En En El Navegador El Móvil Nos Preguntaban También Sobre Algunas Ideas Para Una Expedición Para Educación Física Una Expedición Para Educación Física Este Yo Maestros La Verdad Los Pondría A Bueno Ahorita No sé Que Tan Aconsejable Sea Pero De Su Localidad Tú Podrías Transversalizar Este Algunas Materias Y Entonces Por Ejemplo Hay Una Materia Que Se Llama Mi Entidad Donde El Niño O El alumno Reconoce Lo Que Está Y Valora La Comunidad Donde Se Desenvuelve Va Generando Un Sentido De Pertenencia Entonces Yo Lo Pondría Quizá Vamos A armar Muchachos Una Expedición Entre Todos Vayan Tomen Fotos Quiero Que Recorran Los Lugares Y De De Alguna Manera Los Estás Haciendo Que Se Ejerciten Donde Están Donde Hacen Ustedes Deporte En Su Localidad Donde Este No Se O sea Depende De La Temática Que Tú Estás Llevando A lo Mejor Localizan Los 5 Estadios De Básquetbol Más Más Famosos Del Mundo Ponlos En Google Y Este Localízame Donde Se Juega Cricket Por Ejemplo Entonces Los Alumnos Se Van A Ir A India Se Van A Inglaterra Y Se Van A Ir A Esos Lugares Localízame Donde Se Juega Más Por Ejemplo El Fútbol Americano Localízame Estadios O Tipo Así O sea Depende De La Temática Que Estés Llevando Gracias Nos Preguntan Si Voyager Ya Tiene Fijo Los Temas Fijos O Cómo Se Puede Buscar Un Tema Específico Es Decir Hay Un Buscador Tal Viene Que Nos Repitas Cómo Encontramos Voyager Y Cómo Buscamos Las Expediciones Si Aquí En Voyager Aquí Es La Segunda Opción Después Desde Antes En Donde Das Click Ok Este Me Voy A Ir Es Que Estoy Ahorita En Me Voy A Al Buscador Por Ejemplo Voy A Cerrar Esto Me Este Pues Nada Más Voy A Buscar El Buscador La Segunda Opción Maestros Es Esta Donde Está El Timón Que Ese Rato No Me Acordaba Del Nombre Y Está La Opción De Voyager Nada Más Damos Click En La Segunda Opción Y Aquí Es Donde Están Las Categorías De Las Expediciones No Tiene Un Buscador Como Tal Entonces Si Sería Como Como Recomendable Que Nos Echáramos De Repente Un Clavadito Por Las Expediciones Que Trae Cada Cada Categoría Este Arriba Podemos Ir Viendo Yo Estaba En Juegos Vienen Trivias Pero También Vienen Categorías De Naturaleza A Nivel De Calle Algunas Pueden Estar Algunas Expediciones Pueden Estar En Más De Una Categoría Porque Este Bueno Tiene Por Ejemplo Puede Ser De Naturaleza Pero También Tiene La Funcionalidad Del Del Nivel De Calle Aquí Es Donde Están Todas Las Expediciones Y Bueno Yo Creo Que El Pretexto Aquí Va a Ser Agarrar Esto Y Depende De La Materia Que Estés Dando Pues Ahora Si Que Ir Aterrizando O Formalizando El Aprendizaje Hay Algunas Muy Específicas Que Si Son De Artes Que Si Son De Matemáticas O De Ciencias Pero Este Que Se Pueden Adaptar Estas Están Hechas Y Regularmente Están Hechas Por National Geographic O Por Discovery Channel O Empresas Así Que Ya Tienen Un Contrato O Que Ya Han Aportado Con Google For Education Nos Preguntan Cómo Si Podemos Repetir Cómo Podemos Enlazar O Llevar A Los Niños Una Expedición Desde Classroom O Cómo Compartimos Una Expedición En Classroom Claro Me voy a ir A esta De Fauna Silvestre Del Mundo Este Y Me está Abriendo En este Momento La Expedición Entonces Este Voy a darle Click Aquí A estos Tres Puntos Y Voy a Dar Click En Compartir Esta Página Al Dar Click En Compartir Esta Página Voy A Localizar El Ícono De Classroom Y Entonces Se Me Abre Esta Opción De Poder Poner La Configuración Para Que Se Comparte En Clase Ojo Localizas Primero La Expedición Luego Los Tres Puntos Y Compartir Esta Página O Esta Historia Que También Específicamente Hablando De La Historia Pues Localizas El Classroom Y Ahí Lo Mandas Bueno Tenemos Muchos Comentarios De Muy Interesantes De Ideas De Los Docentes De Cómo Están Compartiendo Están Pensando Hacerlo Para Enseñar Las Culturas De México Las Rutas Que Hacían Los Aztecas Entonces Bueno Pues Es Muy Interesante Pues Muchísimas Gracias Maestra Berta Quisiera Invitar De Nuevo Al Maestro Carlos Para Que Nos Platique De Las Opciones Que Tenemos También Para Ustedes Gracias Muchas Gracias Nacho Muchas Gracias Maestra Berta De Yo como Siempre Les Quiero Platicar Rápidamente Acerca De Cuáles Son Como Les Comentaba Elementos Que Nosotros Agregamos Pues A Todo Lo Que Estamos Tratando De Poder Hacer Para Los Maestros En Esta En Esta Situación Y En Esta Circunstancia Fíjense Que Desde Donde Ustedes Estén Ya Ahorita Se Tiene Claramente Verificado Que Esto Es Una Nueva Normalidad Que Estamos Trabajando En Cómo Adaptarnos Y En Cómo Desarrollar Todos Estos Elementos Y La Realidad Es Que El papel Que Han Hecho Ustedes Como Docentes Ha sido Muy Muy Importante Y Enormemente Valorado Por Todas Y Cada Una De Las Familias Los alumnos Y Cada Uno De Los Países Y En ese Sentido Junto Con Google Se Ha Realizado Este video Que Les Quiero Compartir Que Básicamente Es Un Agradecimiento Es Cómo Poderles Dar Las Gracias Por Todo El Esfuerzo Que Se Ha Hecho Y Que Han Realizado Ustedes Para El Cumplimiento De Su Trabajo 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 Bueno Pues En Este Sentido De Verdad Maestros Muchísimas Gracias Por Todo El Apoyo Que Siempre Han Dado Al Enfrentamiento De Esta Situación En Particular Me gustaría Platicarles Rápidamente De La Oferta Que Tenemos Nosotros Hoy Pensada Para Ustedes ¿No? Déjenme Nada más Que Perdí Mi Presentación Ya Ok Vamos a Vamos a Hablar Específicamente De La Oferta Que Habíamos Platicado Acerca Del iPad El iPad Sigue Siendo Una Alternativa Como Lo Hemos Platicado Siempre Pues Es Un Dispositivo Que Tiene Características Muy Particulares Y Que Tiene Que Ver Con El Gusto De Las Personas Por Utilizar Un Dispositivo Que Tenga Estas Características Ha Sido Interesante Para Algunos Maestros Que Lo Están Utilizando Sobre Todo Para Sus Hijos ¿No? De Todas Formas La Oferta Siempre Incluye Pues La Utilización De Los Recursos Que Planteamos Para Todo Lo Que Es La G Suite ¿No? La Membresía De Red Magisterial El Curso De YESPE Y La Certificación De Google For Educator ¿No? Otro De Los Componentes Que Forma Parte Y Que Ha Sido Siempre También Una Petición Por Parte De Ustedes Es ¿Cuáles Son Las Características Específicas Del Dispositivo? Aquí Viene Este Es El iPad 7 El iPad 7 Es Un Dispositivo Que Se Realizó Pensado Específicamente Con Lo Que Es El Desarrollo Del Contexto Educativo ¿No? Las Personas Que Estén Interesadas En Adquirir El iPad 7 Les Pido Por favor Que Entren En Maestros Punto Red Diagonal Apple Aquí Está Puesta La Dirección Y Por Favor Ahí Les Voy A pedir Que Ustedes Llen El Formulario Nosotros Nos Vamos A Poder Poner En Contacto Con Ustedes Para Platicar Y Resolver Sus Dudas Acerca De Lo Que Es La Utilización De Este Dispositivo Seguimos Trabajando Con La Oferta De Telefonía Esto También Ha Sido Algo Que Ha Sido Muy Útil Y Que Ha Sido Muy Bien Recibido Por Los Docentes Sobre Todo También A Través De Lo Que Es El Contexto Del Descuento De Nómina Tenemos Ahorita Tres Equipos Disponibles Para Ustedes El Primero Que Tenemos Es El Equipo De Gama Alta Que Es El iPhone 10 Con La Configuración De Que Tiene 64 Gigas De Capacidad ¿No? Como Siempre Le Hemos Platicado Esta Propuesta De Telefonía Viene Incluido Lo Que Es El Plan Telefónico El Equipamiento Y La Entrega Y La El Plan Se Trabaja Directamente Con Lo Que Es La Cobertura De Telsen Y De Altan Que También Hemos Platicado Ampliamente Aquí Vienen Siempre También Cuáles Son Los Planes De Datos Que Tenemos Y Cuáles Son Los Precios Tanto Para Los Docentes Del Interior De La República Como Para Los Docentes Que El Siguiente Equipo Que Tenemos Es El Equipo Samsung Galaxy A20S Que También Tienen Las Mismas Características De Funcionalidad De Cara A Lo Que Es La Cobertura Junto Con Telsen Y Altan Y Aquí Vienen Cuáles Son Los Precios Según También Las Capacidades De Datos Que Cada Uno De Ustedes Maestros Va Elegir Cuál Es El Plan En El Que Están Este Equipo Este Equipo Es Un Equipo Que La Característica Fundamental Que Tiene Es Un Equipo De Muy Bajo Pós Para Las Personas Que Quieren Tener Un Equipo Con Muy Poca Inversión De Dinero Este Es Un Equipo Que Puede Cumplir Esas Necesidades Y Que Es Un Equipo También Muy Bueno Para Lo Que Es El Compartir Datos Para Los Maestros Cuáles Son Los Costos De Este Equipo En Las Siguientes Semanas Vamos A Tener Por Ahí Un Par De Sorpresas Que Tienen Que Ver Con Ya La Implementación De Datos Para Casa Y De Datos Móviles A Través De Lo Que Es El Descuento De Nómina Es Algo En Lo Que Hemos Llevado Trabajando Varias Semanas Y Ya La Próxima Semana Vamos A Tener Una Oferta De Planes De Datos De Casa Y De Planes De Datos Móviles Directamente A Través De Lo Que Será El Descuento Con Nómina Y Eso Va A Venir Con Lo Que Es El Equipo El Modem Que Se Va Utilizar Para La Utilización De Este Tipo De Elementos Para Los Maestros Que Estén Interesados También Les Pido Por Que Tienen Ahí No Vi Por Ahí Un Comentario De La Maestra María Isabel Ramos De Que No Habíamos Podido Contactar Le Pido Ahorita Al Final Que Por Tome Mi Dirección De Correo Electrónico Específicamente Y Que Me Escriba Porque Es Muy Raro Que Yo Tenga Un Registro De Algún Docente Y Que No Lo Hayamos Podido Contactar O Por Lo Mandarle Un Correo Por Si No Hubiera Cobertura O Alguna Situación Entonces Le Pido Por Favor Que Se Espere Y Al Final Vea Mi Correo Y Me Mande Un Correo De Forma Directa Los planes De Datos Seguimos Con La Disposición De La Utilización De Los Sims Esto Es Algo También Que Ha sido Requerido Por Muchos Maestros Cada Semana Entregamos Muchos Sims A Maestros Que Los Han Requerido Y Que También Nos Pueden Llenar La Información En El Formato De Red Potencia .net Diagonal Móvil Esta Página También Ha Sido Muy Importante Porque Porque Los Maestros Han Podido Verificar Si Sus Equipos Tienen La Posibilidad De Utilizar La Tecnología De Altan Y Este Ha Sido Mucho Más Fácil Todo Este Proceso Con Lo Siempre Hablamos De Lo Que Es La Membresía De Red Magisterial De Cómo Podemos Utilizar Ese Recurso Y También Viene El Curso De IESPE Que Se Les Ofrece A Ustedes De Forma Gratuita Cuando Nos Ponemos En Contacto Con Ustedes Les Explicamos Cuál Es El Curso Al Que Ustedes Pueden Acceder Y Final Me Gustaría Hablar De Lo Que Es La Oferta De IESPE IESPE Es El Instituto De Estudios Superiores Y Profesionales De La Educación En IESPE Nuestro Objetivo Es Brindarles También Planes Educativos De Contenido De Contenido A Todos Los Niveles Tenemos Desde Licenciatura Posgrados Como Son Maestrías Y Doctorados Asimismo También Los Programas De Inglés Que Nos Van A Permitir Lograr Las Certificaciones Que Son Requeridas Por La Autoridad En Ese Sentido También Tenemos Una Gran Cantidad De Becas Para Las Personas Que Estén Interesadas En Todo Lo Que Es El Desarrollo De Los Programas De IESPE De Nuevo También Las Personas Que Estén Interesadas En Adquirir O En Obtener Más Información Acerca De Lo Que Es IESPE Y De Cuáles Son Los Programas Y Cómo Este Formulario También Ahorita Aquí Les Va A Aparecer La Dirección Aunque Aparece En La Parte De Arriba Donde Nos Pueden Enviar Su Información Y De Esa Manera Nosotros Nos Ponemos Nos Podemos Poner En Contacto Con Certificado De Participación En Este Sentido Les Digo Siempre Que Por Favor Ingresen A La Página De Maestros Punto Red Diagonal Diploma Los Diplomas La Base De Datos No Se Carga El Día De Hoy Si No Se Carga Hasta El Día De Mañana Los Que Quieren Acceder A Los Diplomas Les Pido Que Por Fueron Lo Hagan El Día De Mañana Y Que Puedan Ustedes Acceder A Esa Información Como Siempre Si Alguien Tiene Algún Problema Por Favor Escríbanme Directamente A Mi Correo Para Que Nosotros Podamos Atenderlos A Ustedes De Cualquier Necesidad Que Tengan Ya Sea De Alguno De Los Productos De La O De Para La Para Que Ustedes Puedan Descargar Su Certificado De Participación No Por Ahí También Veo Una Pregunta De Maestros Que Están Interesados En La Adquisición De Chromebooks Les Habíamos Comentado Que Por Todo El Tema De La Pandemia Existe Esta Escasez De Equipos Muy Probablemente Lo Tengamos Ya Resuelto Para La Próxima Semana Yo Ya Tengo Una Lista De Espera De Maestros Que Han Manifestado Su Interés En Adquirir Una Chromebook Si Me Siguen Mandando Su Información Los Voy Poniendo En Esa Lista Y En El Momento En Que Tengamos Los Equipos Los Vamos A Contactar A Todos Ustedes Para Que Puedan Seguir Adquiriendo Las Chromebooks También Como Cada Semana La Semana Pasada Ahí Se Me Olvidó Les Dejamos Cuál Es La Encuesta De Salida Por Favor Para Que Puedan Ustedes Llenar Esta Información Acerca De Cuáles Han Sido Este Los La Información Lo Que Ustedes Valoran Lo Que Podemos Nosotros Mejorar Y Cómo Podemos Trabajar Nosotros En Poder Seguir Dándoles Servicio A Todos Ustedes ¿No? Pues Maestros Por Mi Parte Ahorita Aquí Aparecerán Este Nacho Y Berta Para Podernos Para Podernos Despedir Yo Les Agradezco Mucho Estamos A sus Órdenes Seguimos Trabajando Maestra Berta Muchísimas Gracias Nacho Gracias Los Dejo Muchas Gracias Maestros Nos Vemos La Siguiente Semana En El E-mail Que Les Mandamos Para Descargar La Constancia De Asistencia Vendrá Ya El Tema De La Próxima El Próximo Webinar Que Vamos A Tener Así Que Los Esperamos Muchas Gracias Gracias Maestros Buena Tarde Tren 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 Gracias.